Road to Zion Música Por el camino al monte Zion No tienes otra opción Que despertar y caminar por la belleza natural Por el camino al monte Zion No cabe Babilón Rasta como un estilo de vida purificación Solo me queda Mirar siempre hacia adelante Tumbando obstáculos que se me ponen enfrente Lo bueno toma tiempo pero llega con seguridad Liberty pura libertad Tomando impulso para seguir caminando En este mundo de todo se vuelve incierto Cada quien decide que camino es el que va a tomar I wanna walk on the road to Zion I wanna walk on the road to Zion I wanna walk on the road to Zion Road to the Mount Zion Oh si, I wanna walk on the road to Zion I wanna walk on the road to Zion I wanna walk on the road to Zion Road to the Mount Zion Come on Wow Oh Human Beautiful Beautiful Por el camino al monte Sayán No tienes otra opción Que despertar y caminar por la belleza natural Por el camino al monte Sayán No cabe Babilán Rasta como un estilo de vida purificación Solo me queda tirar siempre hacia adelante Tumbando obstáculos que se me ponen enfrente Lo bueno toma tiempo pero llega con seguridad Liberty, pura libertad Tomando impulso para seguir caminando En este mundo que todo se vuelve incierto Cada quien decide que camino es el que va a tomar I wanna walk on the road to Sayán I wanna walk on the road to Sayán Go to the Mount Sayán Go to the Mount Say Baptist Go to the Mount слad I wanna walk on the road to Zion Rock to the Mount Zion Oti, I wanna walk on the road to Zion Rock to the Mount Zion